Un joven se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud de esta ciudad de San Francisco de Macorís tras recibir varias puñaladas en un hecho ocurrido la noche del pasado sábado en el sector Las Tres Cruces del Distrito Municipal Montellano, municipio de Salcedo. El herido fue identificado como Jonathan Miguel Pichardo, de 24 años, residente en el municipio de Villa Tapia. El herido fue colmado de Las Tres Cruces a que haya un celular que tiene porque no había lugar donde vivía. Entonces el muchacho le tiró por atrás, le dio una puñalada por atrás a un amigo de él. Eran amigos, no sé qué le hizo. ¿Eran amigos ellos dos? Claro. ¿Y entonces? Bueno, que hay que buscarlo porque está operado. ¿Pero qué tipo de problemas que usted sepa tenían ellos aún si o no? No, nunca. No, que ellos sepan, ¿no? O sea, estos son amigos míos. Los abuelos de ellos son hasta compadres míos. ¿Por dónde fue la puñalada? Atrás. ¿En la espalda? Si con eso yo le dio una traya y me pegó otra ahí, otra aquí y otra por aquí. Usted quiere, podría ver cómo está. ¿Cuántas puñaladas tiene él? Tiene como tres o cuatro. ¿Qué hace su hijo? ¿A qué se dedica él? No, porque él vivía aquí conmigo en Villatapia, pero él tuvo un problemita y yo lo mandé para allá, yo vivía para allá. Y yo lo mandé para allá para otro hijo que yo tengo, entonces se fue a poner un amigo, de abajo le dieron, tenía como quince días para allá. NTN, Subnoticieros Regional, Robinson Polanco.